...hasta las 6 y 10. Señora Lanzana, comienza a ver. Sí, buenas tardes a todos. Me gustaría... Sí, me gustaría en primer lugar acordarme o decir, si me lo permiten, señor alcalde, que hoy es el día internacional... ...hoy es el día internacional de la enfermería. Que lo tengamos en cuenta. Y me gustaría solicitarles el... ¡No a la civilización! ¡No a la civilización! ...en del pleno hasta las 6 de la tarde. ¡No a la civilización! 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 ¡No a la civilización